Aquellos amores que no nos quieren, que nos maltratan, le dedicamos a este que dice Hola, mano arriba, vamos a gritar, anónimo Manos邪 Para los envidiosos, ¿lo que dices? Díganos su mal Ahora Vamos, vamos 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 mis canales, vamos mis canales Vamos a bailar, vamos a cruzar, vamos a cantar, vamos a ativar, una mano arriba, vamos a gritar ¡Wip, wa! ¡Wip, wa! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cuál cosa es la llorada? A la llorada gritar, a los perros se oyar, los de parte, los de Portillos, acaban de llegar Que dice Kike, el famoso cheddar, Motecas al final, ahora Vamos Michelle y Chicharo, su princesa Calla, viven las chicas del top, el famoso cheddar El tía, el culo, el perro, los perros del mal, de vías, ¡Horlón! Wendy Rumo, los de los chichores, AMS, Miseavi, Inácuesto 90, Hermosa Ari Sí señor, ahora Porque siguen El famoso ferrero Sí señor, su madre Dale bonito Lo bailamos con hueva La trotica viene en el ser Niño sin cerebro, con amor para pechis Y a su niño sin cerebro Siempre el marjantero, siempre el marjantero Siempre el marjantero Para los chicos fantasmas Para ser rechichados ¿Cuántas mis niños? Dale un abrazo Todo el mundo arriba Para Michelle y la chelita Buenas noches, chelita Chiquen a su madre Vení Michelle y la chelita La trascada grifa La que sepa grifa Para mi chica del barrio Y la chica del barrio Y la chica del barrio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Gabrido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ingres o mante! ¡Sabor! ¡Vamos! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, Román Ramos Luis Arias ¡Vota a nosotros, cabrones! ¡Sigue los humales! ¡Sigue los humales! ¡Vamos, vamos! ¡Las ganas! ¡La madera de Magdalena! ¡La telucos! ¡El balado flexición! ¡Votivos! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Pare mis chicasquitas! ¡Pare mis chicasquitas! ¡Los poquitos chivos! ¡Las malitas carteras! ¡Motrino! ¡Ay, mi marucha! ¡Pare mis chicasquitas! ¡Los chicasquitas! ¡Ya viene su peruana! ¡El vamos a Pitufo! ¡Los humales! ¡Pare mis chicasquitas! ¡Los chicasquitas! ¡Pikachu menos de doce! ¡Unta a mi chaparro! ¡Pikachu menos de doce! ¡Ah, chaparritos! ¡Sabrosos! ¡Pikachu! ¡Apaga tu grabadora! ¡Y vete pa' tu casa! ¡Ah, Pikachu! ¡El famoso Marjote! ¡O dazu más! ¡O dazu más! ¡T kartba 2! ¡T� spin! ¡Alright! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Y vete pa' tu pancano! ¡Viene a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a invitar! ¡We! ¡Pak! ¡We! ¡ serving! ¡We! ¡Ahora! ¡Vamos a ayudarre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Chúpele su cuello, venado! ¡Vamos a ver! ¡Vale, mi hermosa campanita, Marquez! ¡Vamos a ver! ¡Ah, qué chulada es usted! ¡Vamos, sí, señor! ¡Vamos!